Presidente, sabemos que la institución está prestando un gran servicio a la ciudadanía con la recolección de cacharros en este momento. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, en efecto, estamos llevando labores de descacharización y de fomento en general conciencia a la sociedad para ir erradicando el dengue. ¿En este caso cómo participa la benemérita institución? Bueno, diseñamos una política pública integral, desde el enfoque, desde la información de qué es la enfermedad, cuál es la clínica del dengue, hacer conciencia con los padres invitándolos a descacharizar, posteriormente invitamos a que nos acompañen a la descacharización y posteriormente solicitamos al sector salud la fumigación para erradicar el mosco adulto. ¿En la situación en la Ero Tejada cómo es? ¿Es alarmante? Sí, yo te puedo hablar de datos de Cruz Roja, que hemos hecho estralados a hospitales de San Andrés y del puerto de Veracruz, y sí, los índices de dengue se han elevado muy considerablemente. ¿Dengue hemorrágico también se tiene detectado? Sí, en menos proporción, la escala es de 4 a 1 aproximadamente, o sea, de cada caso, 25% puede ser dengue hemorrágico.